¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a bordo de una camioneta F-150 de marca conocida, con placas del estado de Michoacán y razón social fresas de gobierno, perdón compas, una disculpa, encontraron al joven severamente lesionado. Los uniformados resguardaron la zona, mientras que paramédicos de protección civil municipal auxiliaron al joven de 25 años vecino de la colonia Latuna, y es conocida como la Carcajada, no sabía, creo que por ahí lo había escuchado. Bueno, fue canalizado un oso come para su adecuada atención médica. De este hecho tomó conocimiento la Fiscalía, cuyos especialistas serán los encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y dar con el responsable de la agresión. Entonces fíjense compas, cada vez lamentable lo que está pasando en Zamora, y también en Morelia, y en otras partes de Michoacán, y se sigue, y se sigue, y se sigue normalizando. Por cierto compas, ahorita estoy enfermo, me quiere dar gripe, entonces empiezo a hablar raro, o se empieza a escuchar. Entonces, a lo mejor no estaré subiendo muchos videos, denme chance que mejore. De todas maneras, estos tres videos que acabo de subir, pues ahí quedan. Espero recuperarme pronto para seguir informando todo lo que está pasando, lamentablemente hay otras situaciones de violencia que pasan en otros lugares.